bien mi gente querida bueno como estábamos recién en ese lado acá estamos ahí estamos todos agarramos estas mesas toda esta punta hoy es domingo primero de mayo mucha gente se fue para la casa así que quedamos gente allá y bueno no había tanta gente como para venir a pescar les voy a comentar lo siguiente mi manera de trabajar mis trampas le voy a le voy a mostrar como esto es el asesinato perfecto por eso soy el asesino perfecto acá vengo le voy a mostrar acá estamos en el muelle en el muelle que está acá este muelle lo hicimos lo hicimos igual nos vinimos nosotros y lo copamos acá yo les voy a mostrar mis mis primeras secuaz se llama anastasia es esta caña es la negra yo le digo la negra porque hoy justamente la bauticé a la negra hoy la uso por primera vez con el ril blanco acá está hoy hoy estrené esta caña acá la tengo tiene una pequeña paloma con un anzuelo gigante tenemos acá después acá tengo una trampa una bollita allá está mi pequeña boya un bollón para agarrar a taruchos para que más o menos le voy contando cómo es esta es un un cazador cereal esta es la caña de fede la asesina la caña de asesina de fede la chiquitita que era mía que conmigo sí anda esta caña es como que llora cada vez que me ve que pasó al lado porque esta caña es mía y me quiere a mí pero bueno se la regalé y este no me la quiere devolver esta es mi otra caña que tengo acá yo soy el asesino con esta otro estreno esta es la bordó la bordi bordi mira mira esta bordi bordi con el ril turquesa acá tiré una boya no sé si la llegue a ver allá abajo ahí está tengo una boya que esta también ella eso es una asesina cereal esa bollita vengo para acá acá esta esta es la verdadera asesina que anda en la sombra de la noche esta es la caña ninja le puse yo porque a la noche a la noche es cuando ataca ahí es como que es un misil apunta esta mientras gira el sol y apunta así ahí ve el punto final y ahí va ahí ahí muere y ahí apunta y ahí muere el pez acá otra que esta naranjita que ve Febe que también que se la regaló bueno el padre que va a hacer que va a hacer otro este me ve la vida me ve este pibe esta naranjita es mía después tengo yo mi bollita ahí abajo otra más que tengo una asesina ahí abajo la ven esa también esa es la esa se llama la que está la que está siempre distraída y cuando pasé por el lado boom te comió es como si fuera una planta asesina esas plantas carnívoras bueno así la silenciosa la llamo yo y vine para acá vine para estos lados opa acá tiene otra mira ve que bollita que tiene ahí esta se llama la disimuladora esta pasa es como el sol sale y boom te comen venimos para acá este lado tengo acá a la muda mi cañita que no usa no usa campanita nada ella es chiquita tranquila pero acá tiene como una bandera que me señala cuando cuando está allá tenemos otra cuál a ver alombrame allá esa es mi bollita esa asesina dejala porque cuando pique se lo va a llevar el el monstruo para dentro del de los mares y acá tengo otra a ver ahí si esa que está colgada del cielo mirá esa vez la colgué en el aire yo ahí está la tengo colgada del aire con una rama que viene de allá así que toda esta variedad es lo que soy yo el asesino el jack destripador el hombre de los siete mares el hombre que siente campanita y empieza a salir corriendo hoy con mi copiloto el único el único el que vuelve loca todas las chicas el niño el niño el niño el niño bonito pedro bello quedate vos quedate el niño el niño bello pedro bello de todos los mares él arriba abajo metro setenta ojos azules un metro ochenta él camina siempre así mirando su objetivo no hay chica que se le escape el dios del amor el dios del amor cuando camina esa camina así torciéndose moviendo el culito para todos lados así que para vos gorda cortate la luz acá está el dios del amor fede silvana un saludo saludo acá para acá como andas silvana todo bien 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 el silo es de capaz de flash no 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 al laboratorio estás mandando los peces este thank you very much adios